Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de VinMoto. El día de hoy tengo esta belleza de moto. Vamos a ir a dar una vuelta, nos vamos a subir a los andenes, vamos a meternos en el destapado para que vean qué es este poder. Este es un nuevo proyecto que tenemos aquí para el canal. Entonces subámonos y miremos. Bueno, esta es la llave de esta motocicleta. Es una llave de AKT. La ponemos por acá. Esta moto no hace ningún tipo de testeo. La ponemos en neutro. Y... No prende. Y con pata. Tampoco prende. Y... 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 y me dejó juguito y todo vea yo le puse la mía y lo mismo me hago arriba pila la pierna para arriba listo esa mierda conmigo alzate papá bajémosle a esto para poder hablar en video ahora si les cuento yo ya sabía que la moto no iba a prender pero pues los quería sorprender ya vamos aquí voy en la camioneta voy llevando la KTM la 450 vamos para el taller la moto está fallando es una moto muy viejita que realmente necesita cariño está muy bien cascadita y es un proyecto que tenemos para el canal vamos a arreglar esta motocicleta les voy a ir mostrando a medida que vaya avanzando el arreglo de esta camioneta de esta camioneta de esta moto y cuando la tenga lista vamos a salir a rodar y a candeliar y a bloquear en ella es una moto muy chévere es una EXC 450 esta es una moto que viene para competencia de motocross pero pues esta tiene ya la matrícula aquí en Colombia ya tiene las llantas de pista y tiene los rines de pista pues de calle digámoslo así y pues es una moto muy buena muy potente muy chévere vamos a ver que se puede hacer con ella entonces espero que les haya gustado este videito no olviden suscribirse a este canal dejar su buen comentario saludar a Natis hola y nos vemos en un próximo video ah o no olviden suscribirse ahí les dejo las redes sociales del canal y nos vemos en un próximo video muchachos nos vemos adiós y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video